¿Qué es el proceso de investigación? 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 teniendo diversas competencias para aplicarlas en nuestros escenarios, ¿no? Y entonces, si bien efectivamente, ¿no? O sea, un crecimiento o una solidificación de la planta docente en cuanto a capacitación efectivamente se va a poder visualizar en un mediano y largo plazo de manera a corto plazo o en un escenario micro, es decir, en nuestras propias aulas, los profesores podemos implementar o emplear las estrategias que estamos desarrollando y aprendiendo, por supuesto, pues también inmediatamente, ¿no? Y por supuesto, eso se ve beneficiado en el aprendizaje de nuestros estudiantes y en cómo ellos pueden aplicar también todos esos aprendizajes hacia su propio conocimiento formativo. Es muy importante que sigan existiendo estos grupos que están bien coordinados en Iztacala, me atrevo a decir que en Iztacala porque no conozco de los demás, pero por ejemplo, el grupo que está en el que se elabora con las diferentes carreras que se llama GICEC, pues evalúa esta parte, ¿no? Las necesidades que vamos teniendo y a partir de eso generan estas tres áreas y empiezan a pedir esos expertos que lleguen a la capacitación. De igual manera, los cuestionarios que nos mandan en la coordinación para ver cuáles son las áreas que podemos trabajar o qué queremos aprender, eso nos ayuda a tener una capacitación integral, no solamente en la parte académica o tecnológica, sino también en algunas ocasiones en la parte psicoemocional. Con respecto a la mejora en la capacitación docente, creo que es fundamental el hecho de que cada uno de nosotros vamos compartiendo con los demás profesores desde las áreas en las que somos expertos, ¿no? Y esto va dando como resultado una capacitación constante que no necesariamente tiene que ser coordinada por la coordinación, que en muchos de los casos así es, pero hemos notado que cuando necesitamos algún tipo de capacitación es más enriquecedor cuando lo hacemos de manera colegiada y logramos unos resultados muy enriquecedores para el sistema y para nuestros estudiantes. Y eso obviamente se ve reflejado en cada uno de nuestros estudiantes al momento del aprovechamiento de los conocimientos de cada una de las materias. Creo que esta propuesta, el profesor Jesús, es muy interesante porque podemos entonces vislumbrar como dos enfoques en este momento, tal vez estos planes de capacitación como bien coordinados, basados en una definición de necesidades como ya dice la profesora Guadalupe, pero también otros basados específicamente en los intereses y motivaciones de los profesores, ¿no? Que son quienes nos damos cuenta en nuestro día a día y nuestro transcurrir en el aula, pues las necesidades que tenemos. Entonces, cuando podemos tomar acción con base en esos intereses y en esas motivaciones, entonces también podemos tomar acción e involucrarnos mucho más en estos procesos de capacitación. Creo que también es importante destacar que tenemos que hacer una autoevaluación de nuestro desempeño. A partir de él podemos empezar a ver cuáles son como las áreas de oportunidad que tenemos y de ahí empezar a mejorar. Como hemos visto en las tres preguntas, hemos manejado que no solamente el docente va comunicando la necesidad que tiene, ¿no? sino al contrario, tenemos que empezar a trabajar y evaluar, a ser críticos, pero realmente ser sinceros con respecto a nuestras necesidades. De repente el docente entra en una parte de ego en la cual él tiene que decir que realmente tiene esa necesidad y no solamente es yo voy a dar ese conocimiento. Entonces, yo creo que aparte de eso podríamos mejorar en la tecnología, estamos muy atrasados en México en la tecnología, podemos trabajar también en dar esta regulación de la retroalimentación en el momento, tener una evaluación continua que nos va a ayudar mucho a volvernos críticos de nuestro propio aprendizaje, ¿no? Y sobre todo que el docente pueda perder el control del conocimiento. Sí, creo que de manera general podríamos también eso como resumirlo, ¿no? En aperturar, en tener una actitud de apertura hacia lo nuevo que también nosotros podamos aprender, ¿no? Como bien dices, no quedarnos con esa limitación de ponernos como esta máscara de se supone que yo lo sé todo, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder continuar aprendiendo. Muy bien, también algo súper importante es retomar los puntos de evaluación. Muchos de nuestros estudiantes no saben que nosotros somos evaluados constantemente y tenemos métodos de seguimiento y evaluación docente, los cuales arrojan puntos importantes para la capacitación y para la promoción de niveles dependiendo de nuestro desempeño académico. Bueno, y también esta parte de que la coordinación está trabajando de manera integral desde los valores que va teniendo el docente con respecto a la institución que sería la UNAM en el cual empatan la visión, la visión y los valores. También nos ayuda a conocer y gestionar diferentes formas de aprender como lo marcaban los compañeros Chucho y Pamela en la parte generacional. Es decir, podemos recurrir a las personas que iniciaron la carrera y también nos ayudan a fortalecer esas competencias blandas que de repente llegamos a tener. y esto nos lleva a tener una flexibilidad con los alumnos y esto repercute en la adaptación que vamos teniendo todos como iniciadores, como docentes, porque no todos entramos a Anzoyet siendo profesores, ¿no? Venimos egresando de una carrera y nos dan esta oportunidad en la cual nos dan todas las herramientas que nos permite irnos capacitando y ir mejorando nuestra práctica docente día a día. Y con esto quiero cerrar diciendo que el aprendizaje siempre va a ser un ciclo, ¿no? En el cual tenemos que estar constantemente rotando. En algunas ocasiones nos va a tocar ser los expertos, en algunas otras vamos a ser los estudiantes, y eso es lo enriquecedor que nos da la capacitación. Algo súper importante, retomando del diálogo de esta Guadalupe, es que todo el trabajo que se desarrolla desde Anzoyet lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos para que nuestros alumnos lo disfruten en la manera de lo posible, ya que lo hacemos con todo el cariño, todo el respeto para que vayan creciendo. Bueno, sabemos que la educación es para toda la vida y esto nos va a permitir compartir un poco de lo que sabemos con nuestros estudiantes y creo que eso también se ve reflejado en el aula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!